Buenos días, buenos días jefe. ¿Y usted por qué lo han traído? No he hecho nada jefe. ¿Por qué lo han traído? Cinco kilos de coca y cincuenta mil dólares nada más. ¿Perdón, cómo dijo? Cinco kilos de coca y cincuenta mil dólares. Ah, o sea que tú estás por narco. Cinco kilos de coca y cincuenta mil dólares. Narco, con esta cara voy a ser narco. ¿No te da vergüenza traiendo esa porquería, haciendo daño a la juventud, intoxicando la mentalidad, el cerebro de los muchachos, de los jóvenes, que son el progreso de nuestro país, con esa porquería? ¿Ah? Porque por narco, ¿no? Cinco kilos de coca. Ya te fregaste, ya. De más cadena perpetua, Zambito. Ya te fregaste, ya. Te voy a hacer tu atestado. Te voy a hacer tu atestado. Ya te fregaste, ya. Cuatro kilos de merca. Oh, no, jefe. ¡Cállese la boca, hombre! Yo sé lo que hago. Son cincuenta mil dólares. Cuatro kilos de merca y cuarenta mil dólares. ¡Ah! ¡Cállate! Yo sé lo que digo, hombre. Cuarenta mil dólares. Son cincuenta, pedido. ¿Usted va a saber más que el policía? ¡Cállese la boca! Yo estoy haciendo mi trabajo. Ya te fregaste, te vas al frontón, cadena perpetua. Un saquero, pedido. ¡Un saquero! ¡Cállese la boca, hombre! Yo estoy haciendo mi trabajo. Cuatro kilos de merca y cuarenta mil dólares. Son cincuenta mil dólares. ¡Voltérese! ¡Voltérese! ¿No quiere que le hagan atestado yo? No, no, no. No quiero que me haga usted. Ya voltérese, entonces. Te fregaste, te fregaste, Zambito. Te fregaste cuatro kilos de merca y cuarenta mil dólares, ¿no? Ya te fregaste, ya. ¿No quiere que yo te haga atestado? No, no quiere que sea para allá. Ah, ya, entonces que le haga teniente. Teniente, venga para acá. Teniente. A ver, a ver, a ver, ¿qué tal? Háganle el atestado este que está por cuatro kilos de merca y cuarenta mil dólares. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuatro kilos de merca y cuarenta mil dólares. Ay, ay, ay. Así que acá tenemos traficante, ¿no? A ver, Zambito, Zambito, Negrito, ven para acá. A ver. Así que por tráfico, ¿no? Ay, 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 ay. ¿Te gusta corrompir a la juventud, no? No, 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 no. Voltece por allá, mire para el otro lado. En el caso de Digo, lo que trae en la barriga, usted trae gratis, no dice nada. A ver, a ver, a ver, a ver. Ay, 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 ay. Tres kilos de coca. ¡Hója, Javier, cuatro, Javier! Mire para allá, yo sé lo que hago. Tres kilos de coca. ¡Voltece por allá! Y treinta mil dólares. Son cincuenta mil dólares. Yo sé lo que hago, voltece por allá. ¿O no quiere que le haga yo su atestado? No, no quiero que me haga. Ah, ¿no quiere que te haga? Yo no quiero que me haga peor. A ver, Alferez, a ver, óntese, Alferez. Tres kilos de coca, treinta mil dólares. ¿Qué, qué, qué, Javier? Vename acá. Sí, que pasa. ¿Sabe qué? Acá hay un tipo, un narco. Sí, ha cabido por tres kilos de merca y treinta mil dólares. Así que hágale su atestado usted. ¿Y hoy, morirá? ¿Yo le hago el atestado? Así es, ¿no? Voltece, voltece, lirito. ¡Voltece! Yo acá pegó el atestado. ¡Cállate! ¿En todos los ejes de pedo a usted? Bueno, puto, trío, merca. ¿Cómo se ha hecho para pasar eso a los globos que tiene su vida? ¡Ay, ay, ay! ¡Narcotraficante! ¡Droga, no! Jefe, ¿qué voy a hacer? ¡Cállate la boca! ¡Abre la bodega! A ver quién es más ahí. Jefe, la situación es tan crítica. ¡Ya, ya, ya! ¿Ya te fregaste ya, Lurigencho? ¡Pabellón 8! No, jefe, mándame alguno, aunque sea... ¡Al 8 ahí! ¿Con qué no? ¿Con qué 2 kilos de droga? ¡Ah, jefe! ¿Qué quieres? ¡Son 5, jefe! ¿Vas a saber más que yo? ¿Ah? Ahí no me lo imagino. Mejor le doy en la espalda. A mí me vas a venir 2 kilos y 20 mil dólares, ¿no? ¡Cállate! ¡Son 50 mil dólares! ¡Cállese! ¡Cállese! Está bien, está bien, 20 mil ya tengo... ¡20 mil! ¿Está bien? ¡Cállate! ¡Pole, pasa acá! ¡Vente ese! ¿Quiere que me hagan atestado yo? ¿Sí o no? No, 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 quiero que... ¡Ya, vente ese! Sargento, tripa, venga para acá. ¡Venga para acá, sargento! A ver el atestado a este, narcotraficante. ¿Narcotraficante? ¡Claro! ¡Con 2 kilos de droga! ¿Y 20 mil sí? ¿20 mil dólares? ¿Y 20 mil dólares? ¿Se lo dejó usted? ¿Ya está? Permiso. Yo, cumplí la autoridad acá. ¡Eh! Ven, 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 ven. Zanahoria, ven para acá, ven, ven. ¿A dónde está? Ven, ven, poné. ¡Cachacento eres, ¿no? Mira, negro, yo te voy a ayudar, mira. ¡Poltega, vaya, vaya, vaya! ¡Moltega, váyanse, 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 váyanse. La autoridad tiene que ser moscas. ¡Cachacento eres, no! Así que no me besa a mí. Ahora sí, te voy a hacer tu atestado. ¡Moltega! Se te ha encontrado un paco y 10 soles. Con eso no hay cana, negro, te puedo decir. Toma tu paco y tus 10 soles, pero como... Pero como yo quiero algo, con esto me vas a invitar, negro. ¡Váyanse, váyanse, váyanse, váyanse! ¡Gracias!